¡Suscríbete al canal! Bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y vamos con la primer chica y bueno, es esta Barbie de Bob Esponja del 2002. Esa chica lo único que yo le puse fueron las sandalias azules. Todo lo demás sí es su outfit original. Trae sus lentes azules, trae una playera cortita de Bob Esponja y trae este short tipo caprice que pareciera como si trajera agua con los diferentes personajes. Y esta Bob Esponja tratando de atrapar los jellyfish. Está muy muy bonita, me encanta su peinado, me encanta el look. Está muy muy padre esta muñeca y como les digo, lo único que yo le puse fueron las sandalias, las chanquitas. Pero fuera de eso, ella así es, así la vendieron en el 2002. Y ahora vamos con la Barbie Bob Esponja del 2008. Y ella igual, ella trae sus pulseras originales, trae sus aretes originales, trae su blus original y su pantalón original. Me encanta que trae la blusita con Bob Esponja con brillo y luego trae el cinto de piña. Lo único que yo le cambié fueron las sandalias, que esas no las traía. Pero por lo demás, viene bastante completa. Está bien bonita y me encanta, me encanta el cabello de esta muñeca. Creo que está súper linda. Y ahora vamos con Sky. Y ella trae una blusita con estampado de Bob Esponja. Es como cuello de tortuga, pero sin mangas. Está muy bonita y bueno, esta yo se la combiné con estos shorts de mezclilla. Creo que se ve súper linda, me encantan las caras de Bob Esponja en este estampado. Creo que está muy padre. Y bueno, le combiné con estos wedges en color amarillo, ya que le combina con la blusa para que le resalte más el amarillo. Creo que está muy muy padre este corte de blusa. Y ahora vamos con Violeta. Y ella trae esta blusita tipo Muscle Shirt de Patricio. Me encanta esta blusita. Es una de mis blusas favoritas en esta colección de los Barbie Fashion Packs. Esta venía sola la blusita. Y yo se la combiné con esta falda de mezclilla tipo despintada. Y como la faldita está como apretadita, siento que se le ve bien, ya que la blusa es floja. Y el look no se ve tan como desalineado allá. Y se la combiné con estas sandalias tipo wedges en verde, ya que le combinan con el short de Patricio. Y creo que está muy padre este look. Y ahora vamos con Valerie. Ella trae esta blusita con esas manguitas así como muy super cute. Es en rosa. Tienen como vuelito las mangas. Se la combiné con unos shorts. Y bueno, este es con tema de Bob Esponja con los Jellyfish. Y se la combiné con unos tenis. Creo que es un look bastante casual, pero está súper lindo, súper tierno para ella. Y ahora vamos con Susie. Y si verán, Susie le puse esta blusa que es de Bob Esponja en amarillo. Me encanta como se le ve a ella el amarillo, por eso normalmente la he visto de amarillo. Pero sí, vean la cara de Bob Esponja así como que se está escondiendo. Y tiene puros como puntitos en negro. Entonces decidí combinarla con esta falda entallada como tipo pencil skirt de circulitos. Y con estos zapatos en blanco. Creo que este look se ve muy completo. Muy, muy super fashionable. Y creo que le va perfecto a ella. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con Isabela. Y vean, Isabela trae esta playerita con Bob Esponja y Patrick. Y esta blusita me encanta porque se puede poner con algo más, este, con una falda, con un pantalón, con un short. Pero yo decidí usarla como si fuera pijama porque es flojita. Y se la combiné con estos shorts como de algodón de líneas en rosa. Y con unas pantuflas de conejito. Creo que este look se ve lindo. Les digo, yo lo combiné como si fuera una pijama. Pero en realidad esta blusa está muy padre y puede ser combinado de muchísimas maneras. Y vamos con Emma. Y vean, Emma trae este vestido tipo blusón, larguísimo, tipo bata. Es más corto de enfrente que de atrás. Me gusta mucho que es así como con tema de pixel. Entonces el Bob Esponja está así como pixelado. Viene con estos lentes muy padres. Y viene con una bolsa de mano que trae a Gary también pixelado. Me gusta muchísimo. Y se la combiné con estas botas tipo combat boots. Y creo que se ve súper completo este look. A pesar de que es una sola pieza de ropa, se ve muy, muy padre. Y ahora vamos con Tia. Y bueno, Tia trae esta blusa en rosa. Este traje va junto. Es con tema de Bob Esponja cocinando. Y bueno, viene con estos lentes en morado, como de cat eye. Y el Bob Esponja viene con su espátula. Viene con hamburguesas en la falda. Es una pencil skirt. Y siento que a ella se le ve bien porque ella es una Barbie alta. Se la combiné con estos zapatos en rosa como salmón. Porque le combinan con el color de la blusa. Y bueno, trae esta bolsa en amarillo. Creo que se ve súper, súper bien. Y bueno, tenemos ahora a Paris. Que trae este vestido con tema de Gary. Y bueno, es completamente en azul, sin mangas. Es entallado de arriba. Y trae ese tipo faldón en la parte de abajo. Me encanta este vestido. Es uno de mis vestidos favoritos de la colección. Y me encanta que viene con esta bolsa en este tono rosa. Y se la combiné con estos zapatos también en rosa. Me encanta como se le ve. Siento que el azul con el rosa se ve espectacular. Me encanta como se ve Paris. Y bueno, ahora vamos con Sam. Y vean que bonita se ve con este outfit de la Barbie del 2003 de Spongebob. Yo no tengo la Spongebob que originalmente va con esta roca. Pero tengo el traje. Entonces decidí que lo podía modelar Sam. Y creo que le quedó perfecto. Vean, trae el Bob Esponja como surfeando. Y luego trae los shorts con diferentes Bob Esponjas así. Y le combiné con estos, con esas sandalias de plataforma. Este look está muy, muy bonito. Les digo, no tengo la muñeca original. Pero como tenía ropa, no quise dejar de mostrárselas. Está súper padre para ir a la playa este look. Y ahora vamos con Barbie. Y vean, ella trae un look muy, muy súper grunge. Trae esa blusa en negro con letras así casi como si fueran pintadas con pintura de aerosol. Y trae un Bob Esponja. Y bueno, trae, en la parte de abajo trae esta falda. Que es una falda en amarillo con puntos en negro. Se la combiné con estos zapatos en rojo. Ya que el outfit viene con esta bolsa tipo clutch de corazón. Entonces, para que resultara más el rojo, decidí ponerle los zapatos rojos. Y pues viene también con estos lentes. Creo que está padrísimo este traje. Y ahora vamos con Jessica. Jessica trae esta blusita que se amarra en el área del ombligo. Es sin mangas de líneas. Y es con tema de Mr. Krabs. Y bueno, ella se la combiné con este pantalón. Que originalmente viene con la muñeca. Es de mezclilla. Y le puse estos zapatos en este tono como color menta. Pero siento que el look se le ve muy bonito. Le queda súper bien. Esta blusita lo bueno es que le queda a diferentes tipos de Barbies. Pero en particular me gusta como se le ve a ella. Que es una Barbie Kirby. Y ahora vamos con los invitados especiales del día. Que vienen siendo Tommy y Kelly. Vestidos de Bob Esponja y Patrick. Con este set es del 2004. Y estoy súper contenta de haberlos conseguido. Vienen como unas tipo botargas. Vean el Bob Esponja. Tiene sus ojos, su área de la boca y su nariz en plástico. Y Patrick Google tiene la boca y los ojos de plástico. Por lo demás son todos de tela como botargas. Y están súper lindos. Todas las chicas con sus diferentes looks. Algunas con looks más casuales. Algunas con looks más clásicos. Algunas con looks súper elegantes. O súper fashionable. Pero todas se ven súper lindas. Me encanta esta colección. Está muy completa. Y pues me encanta que tengo varios outfits de los de los años pasados. Tanto como los de hoy. Me gusta muchísimo. Y pues de hecho solo me faltan algunos cuantos. No muchos. Entonces bueno. Pues espero pronto poder juntar toda la colección. Pero realmente por lo pronto. Estoy súper feliz de tenerlos estos. ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Que se ven súper bien todos. Estoy fascinada. De verdad fascinada con esos sets. Me encanta como se vieron nuestros pequeñitos invitados. Kelly y Tommy vestidos de Bob Esponja y Patricio. Patrick Star. Oh my gosh. Se ven hermosos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión me es muy difícil escoger. Pero creo que voy a escoger la chica que estaba vestida de amarillo con negro. Creo que se ve súper guapísima con esa ropa. Pero bueno. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Adiós. Adiós.